Los mercados siguen cayendo. El día de hoy el S&P 500 cerró en menos 9.18% de lo que llevamos de enero de 2022. Y el índice Nasdaq, uno de los más golpeados en estos últimos días, cerró en menos 14.5% en lo que llevamos de enero de 2022. Algunos periódicos de finanzas como Bloomberg ya comentan que el Nasdaq se acerca a su peor mes de enero en su historia. Aquí te muestro algunas de las correcciones más importantes que ha tenido el índice Nasdaq en los últimos 10 años. Correcciones mayores al 10%. La peor de todas fue al inicio de la pandemia del COVID entre febrero y marzo 2020 que se corrijo 30.1% y esta corrección duró 33 días. La segunda más grande fue de agosto a diciembre de 2018 y en ese momento se corrijo un 23.6% y esta corrección duró 117 días. Otra corrección importante fue de abril a agosto en el año 2011, una corrección de más del 18% y que duró 112 días. En cuanto a correcciones mayores al 10%, desde 1970 y hasta la fecha, las correcciones mayores al 10% han tenido un promedio de 19.5% y han durado en promedio 75 días. En cambio, el promedio de las correcciones mayores al 10% después de una crisis global financiera han sido en promedio del 15.2% y han durado en promedio unos 53 días. Desde el 19 de noviembre 2021 y hasta el 25 de enero 2022 han pasado 69 días y el Nasdaq ya se ha corregido 15.68%. Es probable que estemos en el fin de esta corrección. De momento, el día de mañana, miércoles 26, la FED, la encargada de la política monetaria en Estados Unidos, tendrá una reunión. Hay que estar atentos para ver qué es lo que comentan, a ver si ya se termina esta corrección tan dolorosa en los mercados. Ojalá que sí sea. Si quieres saber más, síguenos para más tips.